Buenos días a todas y a todos. Hoy empezamos la segunda sesión de la formación de teleintervención en atención temprana. Lo primero agradeceros a todas las personas que estáis conectadas hoy, que ya somos 713, 714 personas conectadas. Y la sesión de hoy, que como sabéis durará una hora, de 10 a 11, vamos a hablar de cómo implementar la teleintervención en colaboración con las familias, estrategias de aprendizaje en actividades cotidianas. Y para ello contamos con cuatro compañeras que conocéis de sobra la gran mayoría. Contamos con Miriam Jiménez, pedagoga de Aspaz y Talavera, Carmen Serrano, coordinadora de Día Taspana de Campo de Cristana, Calorina Izquierdo, coordinadora de Adapei, Albacete y Marga Cañadas, que ya estuvo con nosotras en la primera sesión de la semana pasada, que todos conocéis de la Universidad Católica de Valencia. Deciros que la sesión anterior de la formación que impartieron Marga Cañadas y Curra Cañete, como sabéis, tuvimos mil personas conectadas y se han descargado el vídeo de YouTube, mil seiscientas cincuenta personas a día de hoy. Simplemente deciros que como sabéis, tenéis toda la información relacionada con Atención Temprana y con todo lo que Plena Inclusión está haciendo, tanto de los vídeos que están generando, los materiales que estamos generando para la formación, al igual que el vídeo de la formación de hoy lo estamos colgando en nuestra aplicación ya, que sé que la mayoría tenéis porque ahora mismo hay dos mil seiscientas ochenta personas que se han descargado la aplicación. Entonces nada, a continuación de la formación de hoy, editamos el vídeo y mañana por la mañana ya lo tenéis subido, al igual que la documentación que mis cuatro compañeras os van ahí comentando. Así que sin más, si os parece, yo doy paso a Marga Cañadas para empezar la segunda sesión de la formación de teleintervención en Atención Temprana. Buenos días a todos. Bueno, agradecer como el resto de mis compañeras que estéis ahí, os voy a comentar cómo vamos a estructurar la sesión de hoy. La idea, sabéis que es una formación o un aprendizaje que estamos elaborando un grupo grande de personas, somos unas veinte personas y cada día nos vamos a ir dividiendo la presentación entre todas. Estamos compartiendo las presentaciones, lo cual agradezco a las compañeras porque está siendo muy rico el generar estos materiales de manera conjunta. La presentación de hoy lo que vamos a hacer es estructurarla de la siguiente manera. En un primer momento vamos a hablar de lo que es, cómo aprendemos desde el punto de vista de la teleintervención, cómo el niño aprende y qué podemos sacar en una teleintervención o cómo podríamos hacerlo, el ver cómo está aprendiendo el niño en sus rutinas durante esta etapa. Y en la segunda parte hablaremos de cómo potenciar la colaboración con la familia, qué podemos hacer para que aparezca esta colaboración. Yo voy a empezar simplemente introduciendo la sesión para que continúen mis compañeras. Hoy les va a tocar más hablar a ellas durante la intervención y luego yo vuelvo a finalizar. Carolina, si quieres empezar a compartir pantalla, yo creo que así ya podemos empezar. Mi introducción viene un poco a ser cómo acabamos el otro día. La introducción viene un poco a pensar el qué es lo importante. En teleintervención o en la intervención sí que es lo importante durante una sesión. Quizás en el área de logopedia, de fisioterapia, en los niños que nos han venido siempre de riesgo, pues hay mucha más evidencia clara. Yo quería hablaros sobre todo cuál es la última investigación o por lo menos que a mí me conste en el tema de autismo, que como sabemos es lo que ahora más puede estar debatiéndose cuál es la manera de intervenir. Si conocéis a Sally Rogers, ella es una de las creadoras del modelo Denver, el último congreso que hizo una presentación que fue en la Universidad de California, en un instituto de verano sobre el neurodesarrollo, ella ya presentaba los estudios que hay sobre las intervenciones y los diferentes modelos en el autismo. Fijaros, a mí me gusta mucho cómo Sally Rogers, os lo voy a leer, se presenta en la página de la universidad y como creadora del Denver. Ella dice yo creo que los padres y cuidadores son los recursos más importantes para el aprendizaje de todos los niños, incluido aquellos que tienen autismo. Incluso creo que las actividades de la vida diaria de un niño estando junto a sus cuidadores es donde se encuentran los entornos y los recursos disponibles disponibles más importantes. Trabajar junto a los padres todo lo que se refiere al lenguaje, la comunicación social, el juego y la participación dentro de lo que son sus cuidados o quehaceres diarios, como cualquier otro padre hace con su hijo, ha sido para mí muy gratificante porque he podido ver el efecto que tienen las interacciones dentro del desarrollo de sus hijos. Ella en este estudio que os comento, que además está disponible, cualquiera que quiera entrar lo puede ver en YouTube y ver toda la presentación, fijaros a la conclusión que llegó. Habla del Denver, del Impact, de toda incluso la teleintervención, etcétera. Ella siempre dice que se ha demostrado que no importa las horas de intervención directa profesional niño, no había ninguna correlación entre lo que se desarrollaba el niño o no, que no importaba tampoco quién lo hiciera, la persona que lo hiciera, ni el lugar donde se hiciera. Ella siempre dice que los estudios demuestran que lo que importa es que la intervención se realice en las prácticas del día a día. Y lo que siempre comenta es que aquello que va a funcionar es que los objetivos que nos pongamos estén ajustados al desarrollo del niño y a sus intereses, que además permitamos lo que se proponga un desarrollo continuo en el niño, que usemos las habilidades de la vida diaria en los diferentes contextos y que los padres puedan incorporar las estrategias para alcanzar objetivos en su vida cotidiana. Enlazando con esto, damos pie a lo que es el inicio de nuestra presentación de hoy. Carolina, cuando quieras. Carolina, creo que ya tienes que encender el vídeo. No sé si lo tienes encendido. Perdón, el audio, ya está. Vale. Bueno, buenos días a todas, estaba diciendo. Nada, yo no voy a recordar lo que es la definición de atención temprana, ya nos la sabemos y hemos hecho muchas formaciones todas y más ahora, ¿verdad? Que estamos en aluvión. Pero bueno, sí que quería recordar cinco claves importantes de la atención temprana que va a hacer que no nos perdamos en esta situación tan desconocida en la que nos encontramos ahora mismo. Bueno, en este paraguas, nuestro paraguas de la atención temprana, siempre colocamos a la familia y con su niño en el centro, ¿verdad? Tenemos en cuenta cuáles son sus prioridades, cómo es su vida, cómo es su entorno y eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. Por supuesto, si nos vamos a la izquierda del paraguas, nos tenemos que basar en cuáles son sus fortalezas, tanto de los cuidadores como del niño. Todas las familias las tienen, las fortalezas, y tenemos que resaltarlas, que ellas sean conscientes de qué es lo que hacen muy bien y tenemos que exprimir esas fortalezas al máximo para mejorar el desarrollo del nene. Y, por supuesto, ir construyendo competencias que todavía pueden necesitar otras nuevas estrategias para satisfacer las necesidades de su hijo. Entonces, para eso, necesitamos esa parte derecha del paraguas donde nos tenemos que trabajar muy mucho una relación de confianza con las familias. Tenemos que ser muy respetuosos desde el principio de nuestra relación con ellos, no se pueden sentir juzgados, ni mucho menos, sino que tienen que confiar en nosotras para establecer una relación de colaboración que nos permita ir poniendo en marcha nuestro plan de apoyos. Y tienen que sentir que están apoyadas por nosotras, apoyadas en cuanto a información, que tengan la información que necesiten, que tengan ese apoyo emocional cuando lo necesiten, y ese apoyo técnico que sabemos darle para sugerir estrategias o cosas técnicas que ellos no tienen por qué saben. Vale, esto es las claves que quería recordar de la atención temprana y qué sabemos de la teleintervención. Ahora, vale, pues los últimos estudios o los estudios que hay de teleintervención donde comparan lo que es la intervención a distancia de la intervención presencial encuentran que los resultados en el desarrollo del niño son los mismos, que el sentimiento de autoeficacia de los papás es el mismo y el sentimiento de estar apoyados por los profesionales también. Y además encuentran incluso resultados positivos en la participación de los papás en la intervención, en que es mucho más compatible y menos intrusivo con su vida cotidiana y que la relación de colaboración familia-profesional se fortalece más. Entonces, bueno, pues sabiendo esto, la teleintervención nos encaja perfectamente en nuestro puzzle de la atención temprana. Evidentemente no es la panacea ni esto sustituye a nuestro apoyo habitual, simplemente es un recurso más que podemos utilizar que yo, después de haberlo descubierto y mi equipo de trabajo está de acuerdo conmigo, oye, pues estamos encontrando estas partes beneficiosas y nos podemos plantear que es una opción para trabajar con ello, pues cuando tenemos que ir, no sé si conocéis este pueblo, Salcalá del Júcar está a 50 minutos de Albacete y es muy bonito cuando vas de viaje, pero cuando tienes que ir todas las semanas, pues oye, lo mismo se te hace un poco pesadillo y aparte... Estos casos estamos yendo una vez al mes y esto, por ejemplo, se podría combinar perfectamente con teleintervención. Es otra opción cuando hay condiciones meteorológicas que nos hacen cancelar las visitas, entonces, bueno, pues se podría sustituir por esto o hay otros imprevistos que nos hacen, que hacen que la familia también cancele las visitas y nos podamos adaptar mejor a buscar otro horario en la semana para hacer la sesión. O también es una opción, como hemos dicho, no sé si os ha pasado a vosotras, pero nos estamos encontrando familias con las que están más implicadas ahora por lo que sea, porque tienen más tiempo, porque necesitan más o porque nos tienen que hacer llegar mejor cómo es su día a día, entonces nos mandan más vídeos, la interacción padres e hijos también estamos viendo cierta mejoría. Entonces, bueno, pues es una opción que podemos utilizar cuando necesitemos abordar estos objetivos en nuestra intervención. Pero ahora, como sabéis, pues no hay ninguna opción, es lo que hay, es lo que hay, no tenemos, no nos queda otra, no nos queda otra que llegar a los niños a través de los adultos, de sus cuidadores principales, que son quienes están con ellos ahora, y a través de sus rutinas diarias. Entonces, bueno, a ver cómo hacemos esto. ¿Qué pasa con llegar a los niños a través de los adultos? Pues afortunadamente hay muchos estudios y muchos investigadores que nos dicen que hacemos carambola, que nuestras prácticas donde realmente tienen efecto significativo es en que los papás crean que son más eficaces, ese sentimiento de autoeficacia y en que los papás tengan una interacción más sensible y más acorde o más ajustada a las necesidades de su hijo. Entonces, bueno, aquí Dans nos recuerda en este estudio que mejorando estas cosillas, mejoramos, llegamos a mejorar el desarrollo de los niños, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tampoco vamos tan desencaminados con esto de la teleintervención. Y nada, tenemos que recordar siempre a los papás para poder hacer esa carambola, ¿no? Tenemos que recordar cómo aprenden los niños. Esto lo hacemos siempre, ¿verdad? En las acogidas, siempre les explicamos cómo aprenden los niños y por qué ellos son tan importantes en nuestro plan de apoyos. Entonces, bueno, el primero de los siete principios claves de la atención temprana es este. Sabemos que aprenden mejor a través de las experiencias diarias de las interacciones con personas significativas y en contextos naturales. Bueno, pues eso, incluso en esta situación tan bizarra lo tenemos, ¿verdad? Y también sabemos todas que tenemos que aprovechar los intereses y las motivaciones del niño. Entonces, bueno, pues tenemos que ayudarles a indagar mucho en cómo son esos intereses. No basta con preguntarles a qué le gusta jugar a tu niño. Vamos a indagar un poquito más. ¿Cómo ha estado implicado en esos momentos? ¿Cuánto tiempo dedica? ¿A qué le gusta estar? ¿En qué actividades está implicado cuando está solo? ¿Y en qué actividades cuando está en interacción con los demás? Bueno, y vamos a aprovechar toda esta información para abordar esos objetivos de aprendizaje que ellos se pueden plantear en el plan de apoyos, ¿verdad? Como decía Marga en la primera en la primera sesión de formación, es una oportunidad maravillosa para conocer mejor a nuestros hijos y conocer sus intereses, ¿verdad? Y también es una oportunidad de oro para reflexionar un poco sobre nosotros, ¿no? O sea, sobre en general cómo pensamos. Y bueno, y aquí quería, queríamos, en el equipo que hemos preparado esto, queríamos traer a Daniel Kahneman y su manera de organizar y de pensar el pensamiento, ¿no? Él dice que nosotros, que las personas funcionan con dos sistemas de pensamiento. El sistema uno, que es un pensamiento rápido, involuntario, automático, intuitivo. Por ejemplo, si yo os digo al pan pan, vosotros automáticamente pensáis y al vino vino. Y eso es una asociación que hace nuestro cerebro sin pensar, ¿no? Es algo automático. Si os digo dos más dos, pues contestáis cuatro, pero sin pensar mucho. Sin embargo, si os digo diecisiete por veinticuatro, seguramente necesitaréis tiempo, análisis o lo más seguro que una calculadora. En este tipo de problemas o de otras situaciones donde necesitamos ser más conscientes de lo que estamos haciendo, analizar más, o cuando es una situación nueva o cuando es algo creativo, ¿no? Y requiere pues un esfuerzo. Estamos en el sistema dos, donde el pensamiento es más lento. No creo que nadie decida firmar la hipoteca así como contestamos al pan pan, ¿verdad? Ahí estamos en el sistema dos. ¿Y qué pasa con nuestros hobbies? Cuando estamos disfrutando de algo que nos gusta, estamos al cien por cien en esa actividad, ¿verdad? Ahí estaríamos en un sistema dos. Estamos, bueno, siendo conscientes de lo que estamos haciendo y es algo creativo y divertido. ¿Y con las actividades de la vida cotidiana? Pues tenemos miles de actividades, de rutinas diarias, que las hacemos con el sistema uno. No somos conscientes de cada paso que hacemos para atarnos la zapatilla o cada movimiento, si tocamos la encía o no, cuántas veces mientras nos cepillamos los dientes. Incluso podemos hacer otras cosas cepillándonos los dientes, ¿verdad? Esta pareja está mirando el móvil y nosotros tenemos miles de ejemplos de este tipo de cosas. Bien, pues los niños en las actividades de la vida cotidiana pues no las tienen tan automatizadas. Ellos se asemejan más a nosotros cuando estamos haciendo un hobby, ¿no? Están en el sistema dos cuando la están aprendiendo. Cuando conseguimos implicación están desgranando cada paso de esa actividad están disfrutando incluso y lo están aprendiendo, ¿no? Están en ese sistema dos. Entonces, bueno, pues los peques nos están brindando una oportunidad de oro para hacer de nuestras actividades cotidianas algo pues más lúdico, más disfrutón, que podemos desgranar en cada pasito para que sean oportunidades de aprendizaje para ellos. Vamos a hacer de nuestras actividades cotidianas un hobby cuando queramos trabajarlas con ellos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué sabemos de las actividades cotidianas para los nenes? Pues Dance nos dice que al año de vida hay 20 actividades de la vida diaria que nos pueden ofrecer hasta 40.000 oportunidades de aprendizaje. Fijaos, y nosotros en una semana podemos ser un 2% de ese tiempo, de esa familia y de ese niño. Entonces, vamos a aprovechar ese otro 98% con todas estas actividades. ¿Y cómo? De todas esas rutinas, ¿cuáles cogemos para abordar nuestros objetivos de aprendizaje? Pues, ojo, eso siempre, siempre, siempre tenemos que tener en cuenta lo que los cuidadores nos dicen. La familia y los papás nos van a decir cuáles son sus prioridades, dónde se sienten más cómodos, dónde quieren aplicar las estrategias que vayamos hablando y dónde están más preocupados o prefieren empezar a intervenir, ¿no? Y nosotras, pues tenemos que ayudarles a analizar esas rutinas para elegir dónde podemos empezar a intervenir. Para eso, mirad, este corazón del ego nos gustaba mucho como ejemplo porque tenemos que tener en cuenta todos estos elementos para construir nuestro corazón del ego. Lo primero, las rutinas de la familia, las que ya hay, bastante tienen. No les vamos a introducir ninguna nueva. Los materiales que ellos ya tienen y el entorno en el que ellos se mueven. Una rutina que tenga un inicio claro y un fin claro. Que tenga oportunidades de repetirse en cada día con una secuencia lógica y predecible donde los nenes sepan qué es lo que toca y qué es lo que va a pasar después y ellos puedan participar. Y con un resultado funcional, por supuesto, pues, no sé, lavarse los dientes es un resultado de higiene, ¿verdad? Y además, si nos da la posibilidad de expandirse en el tiempo o reducirse, si llega el fin de semana y tenemos más tiempo para estar en el baño y podemos aprovechar esa rutina, pues, con más oportunidades de comunicación, de enseñanza, de autonomía, pues, genial. Pero cuando no tenemos tiempo, el baño va a seguir estando ahí. Entonces, es algo que se va a repetir día a día, ¿verdad? Pues, este tipo de rutinas es un buen ejemplo que podemos aconsejar a los papás para ir abordando. Bueno, Manuel Pacheco, la semana pasada, en su charla con Sidi, que nos encantó, pues, trajo a colación estas dos infografías del centro de Illinois que nos gustan mucho. Que nos vienen a decir, bueno, como estas hay más, podéis buscarlas, nos vienen a decir que en cada rutina se pueden, los niños están aplicando un montón de habilidades de todas las áreas del desarrollo. Entonces, bueno, podemos elegir cualquiera de ellas y abordar los objetivos de aprendizaje que nos vayamos planteando. Bueno, y queríamos enseñaros aquí un par de vídeos de lo que no es intervención. ¡Gracias! 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 Bueno, sabéis por qué no es intervención, ¿verdad? En el primero de... Tenemos parecidas, ¿no? Con una cuchara más pequeña y una pasta diferente, pero yo no hace mucho que me encontré una que decía, mi niño siempre vomita después de comer. Y era un ejemplo muy parecido de engullir. Vaya, pues, este tipo de rutina, ¿no? De cómo la mamada de comer da escasas oportunidades de participación al nene. Y no solo de participación, sino de autonomía, de comunicación. Bueno, pues ahí tenemos que ayudarle mucho para entender qué es lo que necesita el niño y ajustarnos a su momento de desarrollo. Y el segundo, por supuesto, que está fuera de lugar para la edad de desarrollo del niño, ¿no? Es muy inadecuado, es una barbaridad. Es genial que haya un niño que te haga la comida, pero está fuera de lugar para la edad que tiene, ¿verdad? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que aprovechar las rutinas diarias, que podemos aprovechar a los adultos, pero ¿cómo hacemos esto? Pues bien, la semana que viene Miriam, otra compañera, nos va a ir analizando más situaciones concretas y estrategias específicas para trabajar con los papás, pero ya Carmen nos va a explicar hoy esa parte derecha del paraguas donde tenemos que establecer una relación de colaboración con las familias. Hola, buenos días. Soy Carmen. ¿Me oís? ¿Se me oye? Perfectamente, Carmen. Vale, pues voy a leer yo. Bueno, pues nada, yo continúo un poco con el hilo de la sesión de hoy y bueno, Carolina os ha explicado un poco todo en dónde está la importancia de las rutinas y cómo identificar las rutinas y cómo intervenir en ellas. La otra parte importante es el tema de la colaboración con la familia y el profesional. Entonces, ¿qué nos ofrece? No va la diapositiva acá. Ahora, gracias. Bueno, pues que nos... Un aspecto importante en la relación en atención temprana es la vinculación que tengamos los profesionales con las familias. Entonces, ¿qué importancia cobra ahora? Pues el hecho de que ahora encima tenemos a los papás al otro lado del teléfono, al otro lado del ordenador y debemos de cuidar muy mucho cómo es esa interacción, ¿vale? Porque ahí es donde va a estar la clave de que podamos movilizar cosas que hagan que esos papás puedan ir implementando actividades y estrategias en su vida diaria sin el acompañamiento físico que a lo mejor en otra situación podríamos estar haciendo. ¿Cómo se consigue esto? Pues por medio de la colaboración. Y bueno, aquí os he traído una definición, la que de accionario, que es bien sencillita, porque si es verdad que a veces estamos de no, si yo ya colaboro, pero realmente es colaborar. Cuando hablamos de colaborar, estamos pensando en que somos un equipo, es una relación igual en la que tanto yo como profesor, como ellos, como familia, tenemos dos cosas que aportar a esa relación, muchos conocimientos previos. Ellos, por parte de lo que conocen de su hijo, nosotros por la demás seca, debemos trabajar un día para llegar al mofín. Si por eso una familia nos llega a otro, porque es derivada por el pedía, por dificultades del lenguaje. Y en la primera entrevista, donde estás un poco indagando qué son sus necesidades y qué es lo que les preocupa. Y en ese momento te plantean que lo del lenguaje ahora mismo es lo de menos, porque el niño hablará, pero que la situación como es el dormir o lo inquieto es que les preocupas. Si en ese momento nos dejamos ya por nuestra prioridad, a lo mejor es efectivamente que el niño haga, y empezamos a arpegar ese sendo, y el padre siempre sigue pensando en qué suplir a la otra. Vamos a estar trabajando como ríos, cada uno en diferentes opulas. Pero si en ese momento somos capaces de descubrirlos, de respetar que sea su prioridad, de su protección en la que les debería de su problema, mejor en ese momento, si nos unimos a ello y les acompañamos, la relación de esa necesidad... Arvin, perdóname que te interrumpas, que se está intercortando un poquito, entonces no sé si te puedes acercar más o algo, es que se te escucha como entrecortadilla. No te escuchamos, Carmen, ya lo siento. A ver si... No te escuchamos muy bien, yo creo que es la conexión a internet, a wifi. A ver, vamos a intentarlo otra vez. A ver, vamos a intentarlo. Vale, bueno, pues sigo. Ah, ya, ¿eh? Sí, venga. Sofía. Pues nada, en ese sentido a lo que me refería es si conseguimos aunar esfuerzos y mirar en la misma dirección, posiblemente ganemos esa confianza y ese respeto que en ese momento necesitamos todos para luego conjuntamente ir guiándonos mutuamente hacia el resto de objetivos que a lo mejor van a ir surgiendo. Bueno, ¿qué es importante tener en cuenta en este proceso de colaboración? Pues nosotros un poco por nuestra experiencia previa sabemos mucho de cómo aprenden los niños y todavía nos quedan cosas por aprender, pero es verdad que del aprendizaje de los adultos muchas veces de eso no nos enseñan en las carreras y ahora cobra mucha importancia, especialmente ahora con el hecho de la intervención, el saber qué es lo que a ellos les interesa y cómo aprenden. Entonces, bueno, pues algunas claves del aprendizaje de adultos son las siguientes. Pues es importante para ellos, o sea, cualquiera de nosotros como personas adultas, ¿qué nos resulta interesante cuando estamos aprendiendo? Pues que la información que nos enseñen sea relevante y útil para lo que tenemos que hacer. Que construya sobre aprendizajes previos, es decir, que parta de algo que a mí ya me interesa, sobre lo que he querido buscar información y sobre lo que yo quiero seguir aprendiendo. Que tengamos esa capacidad para decidir, es decir, a mí dame la información, pero déjame que al final yo pueda decidir si este es el camino que quiero tomar o no. Por supuesto, practicando. Todos cuando iniciamos una habilidad nueva, pues ya sea que te apuntas a yoga, pilates, aeróbic, lo que sea, o necesitamos empezar a practicarlo hasta que lo hacemos más automático. Y por supuesto que haya alguien que nos guíe y que nos vaya orientando si estas posiciones que estamos adoptando en esa clase son las adecuadas para conseguir lo que queremos o no. Esa es la capacidad. Luego, por supuesto, cada uno tenemos un estilo diferente de aprendizaje. A veces hay gente que nos gusta más leer primero las cosas y hay gente que necesitamos ver a otros haciéndolo. Entonces, es verdad que tenemos que respetar cuál es su canal de aprendizaje y averiguarlo. Y por supuesto, siempre desde un clima y un ambiente de respeto mutuo, en el que no se juzga ni se enjuicia. ¿Cómo llegamos hasta esto? ¿Cómo conseguimos...? O sea, teniendo estas claves en cuenta de cómo aprenden, debemos intentar crear ese ambiente y ese clima de confianza que es lo que nos debería en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, por supuesto, ajustarnos a sus patrones de interacción. Cada familia y cada persona tiene un estilo diferente. Y todo esto, por supuesto, ha encajado a día de hoy en la situación que tenemos, que es el puzzle este de cómo encajamos la teleintervención en todo este tipo de habilidades. Si seguimos avanzando, pues bueno, todo esto que os cuento, pues puede parecer fácil a algunos, porque ya lo están haciendo. A otros les puede resultar más complicado. Es verdad que cada uno, posiblemente, venimos de distintas realidades. Muchos a lo mejor trabajábamos todavía en el centro con los papás como acompañantes. Otros a lo mejor estábamos en el entorno natural ya. Y ya estábamos haciendo prácticas de reflexión y de guía. Pero bueno, cuando uno tiene enfrente al papá, pues es más fácil muchas veces esa comunicación. Ahora resulta que por la situación, en la edad de aquí no me hubo el coronavirus, pues nos ayuda a que esa interacción la tengamos que hacer a través de móviles, tablet o pantallas. Entonces, bueno, pues esa reacción hay que cuidarla mucho. No va a ser sencilla. Es una zona en la que tenemos que poner mucha atención, no desearla. Y bueno, pues qué herramientas tenemos. Pues por un lado tenemos todas las estrategias de intervención que cada uno, por la disciplina de la que provenimos, ya tenemos en la mochila. Pues todas las técnicas que hemos utilizado con los niños en el pasado, pues el modelado, el encadenamiento hacia atrás. Todas estas herramientas que nosotros conocemos y que les vamos a ir enseñando a los papás. Y por otro lado están estrategias que en este caso nos aporta el coaching y que son transversales a cualquier disciplina. Es un poco nuestro estilo de interacción, cómo vamos a modificar ese estilo de interacción para llegar al objetivo último, la confianza, el generar competencia y capacidad en esos papás. Entonces, bueno, vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas. La primera que destacamos es la observación. Cuando hablamos de observación no es simplemente me quedo ahí mirando a ver qué pasa. Es una observación donde estamos analizando de manera crítica qué está sucediendo en esa situación. En condiciones normales, si estamos en el entorno natural, es en la casa de la familia o en el parque donde estemos. En la situación en la que estamos ahora, pues a lo mejor es analizar un vídeo o en esa videollamada a ver qué está sucediendo. Entonces, ¿en qué cosas nos tenemos que fijar? Pues en primer lugar, la rutina. ¿Vale? Si es una rutina, pues eso, que ya está establecida, si esa rutina tiene un principio, un medio y un final. ¿Qué está haciendo todos los miembros de la familia que están presentes en la rutina? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es esa interacción? Si hay una secuencia lógica, un poco como comentaba también antes Carolina. Si, por ejemplo, en el cepillado de dientes, si siempre se hace de la misma manera. Esa secuencia se repite, el niño la sabe, puede anticiparla. Si realmente hay un objetivo funcional en esa rutina. Por ejemplo, en la imagen que estáis viendo, pues yo os he señalado así, pues esa voz de pronto, cosas que pueden darnos información de qué puede estar pasando. Pues vemos al niño pequeñito que está como muy enganchado con un juguete que parece de cuerda o de agua. Y por otro lado vemos a la mamá cogiendo un jugo con el hermanito. Sí que parece que están mirando la acción del pequeñín, pero de momento, en principio, no hay. No parece que haya interacción, no sabemos si la habrá. También vemos una mesa de juego donde, bueno, pues podemos ver que hay oportunidades en el futuro de, bueno, pues si ese niño ya se sabe levantar solo, no se sabe levantar, pues tenemos un objeto que lo podría permitir. En fin, que de una imagen es verdad que, o de una rutina en situación, podemos sacar mucha información. Otro aspecto importante a observar es el niño. ¿Cómo está el niño en esa rutina? Entonces, ¿está el niño disfrutando? ¿Está a gusto con lo que está pasando? ¿Está conectado? Es decir, ¿está atento a lo que se está haciendo y con quién está? Muestra interés por la actividad que se está desarrollando. Inicia él algo de la interacción. Por ejemplo, en la imagen que vemos, pues bueno, pues es un niño con su mamá viendo un cuento. Aparentemente, los dos están disfrutando. A él se le ve señalando una imagen. Posiblemente es una cosa que le guste y le motive. Vemos que tiene capacidad para señalar y que la mamá está atenta a lo que le está diciendo y que realmente está en esa situación. Otro área más a observar en una rutina, pues al cuidador. ¿Cómo está el cuidador en esa rutina? Si es sensible a lo que está pasando. Hay muchas veces que observamos situaciones en las que a lo mejor el niño está dando un montón de señales, de comunicación, pues tirando de la camisa de la mamá o chillando y a lo mejor a la mamá la vemos, pues yo qué sé, pasando el trapo del polvo, encendiendo la tele o haciendo otro tipo de cosas. Ahí podríamos hablar de que a lo mejor la mamá no está atenta a lo que está sucediendo y se está perdiendo oportunidades de interacción. En este caso de la mamá en la cocina, pues bueno, sí vemos que es sensible, que está atenta a lo que el niño quiere hacer con ella, le está dando de comer y ella responde con agrado. Vemos que está interesada, obviamente, en esa situación, aunque ella está cocinando, pues está interesada en lo que la niña le puede ofrecer y también podemos analizar si hay oportunidades de mejora en esa interacción. Y luego, con respecto a la viada, a la relación que se da entre el niño y el familiar, pues también es importante ver cómo está, si hay turnos equilibrados o si el peso en esa interacción lo lleva el adulto o lo está llevando el niño, si se le está dando la oportunidad de iniciar esa interacción y si la hay, por lo que he comentado antes, hay muchas veces que no existe. Y aparte de todos estos aspectos, también es importante analizar el contexto en el que se da. Gracias. Bueno, pues el contexto. Muchas veces es verdad que, bueno, pues a lo mejor en los inicios a lo mejor es una cosa que no solemos utilizar o a veces que sí. Muchas veces a través de una fotografía que nos puedan dar los papás de, bueno, pues de algún contexto en el que, de su casa, eso ya, si lo analizamos con detalle, ya nos puede dar muchísima información. Que es verdad que a través de la entrevista y hablando con ellos lo podemos conseguir, pero que muchas veces a través de las imágenes igual. Que intento un poco mostrar también con esta imagen. Pues, pues por ejemplo, las cosas que tenéis señaladas, pues qué hábitos puede haber en esa casa, cuáles pueden ser las normas. Por ejemplo, vemos a los niños que están todos descalzos y hay unos zapatos ahí a mano izquierda al lado de la mesa como apoyados al lado de la puerta. Pues a lo mejor en esta casa es importante que cuando uno llega de la calle se quita los zapatos y ya anda descalzo. Vemos que la niña está subida de pie en el sofá. Pues a lo mejor en algunas casas eso está permitido y en otras no. Bueno, pues eso ya también nos da un poco de información de cómo es la familia. Vemos que hay muchos juguetes relacionados con una única temática que es la camiseta del niño también. Entonces esto nos puede dar información de que, bueno, que hay unos intereses, una película favorita, también, por ejemplo, que hay un perro. Entonces cuando uno piensa en una mascota pues piensa en rutinas que pueden surgir cómo es alimentar a la mascota, sacarla de paseo, asearla, en fin, son informaciones que nos pueden servir pues a la hora de incluir actividades y estrategias en las rutinas ver qué cosas ya la familia puede estar utilizando o teniendo. Eso sería todo relacionado con la observación. ¿Qué otra herramienta podemos utilizar en nuestras sesiones? Pues el de mostrar explicando. Esto se refiere pues un poco a lo que todo el mundo hacemos y conocemos, que con los niños lo llevamos muy bien, pues con los papás sería igual. Aquí estamos hablando de que muchas veces pues somos nosotros los que hacemos una actividad para que los papás nos vean y luego ellos la puedan reproducir. También podemos utilizar en este momento vídeos, ¿vale? Vídeos de otras personas, otras familias, haciendo eso que queremos mostrar. Para eso es verdad que tenemos, ahí abajo veréis, enlaces a páginas que tienen un montón de vídeos de desarrollo de los niños y de profesionales haciendo con los niños para que un poco podamos mostrar como lo que queremos un poco trasladar. Sí que comentaros de las páginas que os hemos puesto, pues la de Ectacenter que tiene muchísimos materiales y concretamente ayer colgaron guías nuevas, que esas las podéis encontrar en castellano pinchando ese enlace y vídeos explicativos de muchas cosas de las que vamos hablando. Con lo cual es un buen recurso para indagar. Y bueno, pues un poco con respecto al modelado, damos paso atrás, Carolina, me quedo en el modelado todavía. Con respecto a los pasos del modelado, pues que es muy importante si queremos fomentar la participación del papá. Pues en un principio cuando queremos enseñar una estrategia, explicamos qué es lo que pretendemos conseguir con el niño. Se le dice al papá que lo vamos a hacer y le decimos que se fije exactamente en eso que queremos que observe. Pues fíjate cómo me coloco o fíjate cómo me espero a que el niño me mire. Una vez que el cuidador ha visto eso, lo hablamos. ¿Has visto? Vale, ¿Qué has entendido? Bien, venga, lo quieres probar tú. El papá se pone y lo hace. Cuando ha terminado, nos ponemos a hablar con él y reflexionamos sobre cómo se ha sentido, cómo ha visto la interacción, cree que ha entendido lo que pretendíamos hacer e intentamos concretar qué es lo que planteamos hacer para la próxima sesión y qué es exactamente lo que él va a hacer y lo que se espera. ¿Vale? Esta parte es verdad que puede ser como muy tediosa, pero es muy importante que cuando un papá se vaya de la sesión sepa exactamente qué es lo que se espera que haga. Otra de las herramientas que podemos utilizar es la práctica guiada. Una vez que ya hemos hecho ese modelado y el papá ya está poniendo en práctica lo que hemos hablado, pues podemos ir haciendo pequeñas sugerencias durante la rutina. Es verdad que muchas veces hay que encontrar el momento adecuado. Hay veces que es mejor esperar y dar el feedback al final, bueno, el feedback no, guiar al final o bien en el medio. Esta práctica guiada puede ser directiva o puede ser más útil. Puedo decirte, mira, pues ahora colócate el objeto a la altura de los ojos y así conseguimos que te mire. O cuando el niño a lo mejor está enganchado con el coche que va para atrás y para adelante, a lo mejor le puedo decir, oye, ¿qué pasaría si le interrumpimos? Y de esa manera sutil, pues a lo mejor hacer que el padre cambie esa actividad o cambie esa acción y que luego pueda pensar y lo haga suyo, que él diga, anda, pues es verdad, si le paro consigo que me preste más atención. Sobre todo que ellos vayan entendiendo el porqué de las cosas que se van haciendo. Otra herramienta más que tenemos, el feedback. Súper importante, como hemos hablado al principio, todo el mundo como adultos necesitamos saber si vamos haciéndolo bien o no. ¿Y tipos de feedback que nos encontramos? Pues está el feedback informativo, que es aquel que se basa en facilitar información y compartir información a partir de la acción de lo que estamos haciendo. Siempre un poco en respuesta a lo que la familia nos vaya preguntando, ¿no? Pues si un papá en ese momento tiene dudas sobre si un niño con esa edad debe tener la atención que tiene el suyo, pues ya nos está haciendo una pregunta concreta. Vamos a informarle, ¿no? De cómo es el desarrollo de ese niño, qué es lo que hacen los niños típicos de esa edad, por qué es importante establecer una rutina, en fin, compartimos información. Luego está el feedback afirmativo, que es aquel que se deduce de la escucha activa. O sea, cuando nosotros un papá empieza un poco a cuestionar cosas o a plantearse cosas, el devolverle, ¿no? Esas mismas preguntas que él lanza para que él vea que le estamos entendiendo, que le comprendemos sin juzgar. Luego también tenemos el feedback evaluativo, el típico, cuando decimos, ¡Anda, qué buen trabajo has hecho! Qué original, vaya idea chula que se te ha ocurrido. A ver, es útil, pero es cierto que muchas veces intentamos utilizarlo más de lo adecuado, porque entendemos que lo estamos usando como si fuera un feedback afirmativo y realmente estamos ahí, hay un toque de evaluación, ¿no? Estamos evaluando, ¡ah, qué bien lo has hecho! Entonces, cuidado con ese, aunque es muy útil también. Y por último, estaría el feedback directivo. Es verdad que es al que, a lo mejor, muchas veces, por agilizar, recurrimos mucho, que es decirle al papá lo que tiene que hacer, pero es verdad que eso no genera capacidad en él ni competencia, porque al final está haciendo lo que nosotros le decimos. Entonces, en situaciones excepcionales es útil, pero no como la manera habitual de dar información. Y luego, continuando un poco con la idea del feedback, también otro recurso que venimos utilizando, por ejemplo, mucha gente y quien no lo haya utilizado, pues podéis echar mano de él, es el uso de vídeos. Ahora quizá también está cobrando como mucha más importancia, porque a lo mejor muchos papás, pues como decía Carolina, pues con tal de demostrar lo que están haciendo, mandan muchos vídeos. Entonces, bueno, pues cómo podemos dar también información de vuelta y feedback de lo que vemos en ese vídeo. Y sí que hay estudios, abajo, pues toda la reseña, donde, bueno, pues se ven beneficios del uso de la herramienta, bueno, de utilizar el vídeo que una familia te pueda mandar para poder construir habilidades y competencias en el familiar. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando uno utiliza un vídeo? Pues sobre todo, asesorar a la familia, es decir, un poco preparar cómo vamos a hacer el vídeo, qué material vamos a utilizar, si va a ser con cámara de vídeo, si va a ser una tablet, si va a ser con el móvil, dónde lo vamos a encuadrar, es decir, va a ser en la cocina, qué objetos tiene que haber al alcance, qué es lo que me quieres mostrar y cómo lo van a hacer, es decir, quiero que grabes, o sea, no es decir, venga, vamos a grabar el momento comida, no, venga, vamos a grabar justo el momento ese en el que tú estás ayudando al niño a que coja la cuchara y se la lleve a la boca, ¿te acuerdas que ese es el objetivo que hablamos? Venga, pues un minutillo, dos minutillos, me grabas eso y lo analizamos. Entonces, bueno, es importante que cuando uno usa un vídeo lo utilice con un objetivo claro, es decir, que sepamos para qué lo estamos utilizando, que antes de grabar lo que comentamos, le expliquemos qué es lo que queremos observar en el vídeo, que no sea simplemente ahí grabar por grabar y después es muy importante que podamos, como se ve en la imagen, analizar el vídeo con ello. Ahora, con la teleintervención, pues bueno, habría que buscar la manera, pero bueno, se podría encontrar, ¿no?, que cada uno en su ordenador lo esté visualizando e ir haciendo paradas para poder analizar, sobre todo ellos, que reflexionen cómo se ven y que analicemos esas cosas que hemos estado comentando anteriormente en la observación, cómo están ellos, cómo es la interacción, cómo está el niño, ¿vale? Esto va a aportar una información muy rica que les va a permitir hacer cambios y ser proactivos. Vale, y para ir concluyendo con las estrategias, pues tendríamos también la solución de problemas y la reflexión. Esto es el momento en el que, a ver, todas estas herramientas no es que haya que usarlas una detrás de la otra. En una situación de enseñanza-aprendizaje se van intercalando, o sea, esto es muchísimo más fluido que todo esto tal y como está contado. Entonces, bueno, la solución de problemas es eso, llegar a un análisis crítico de qué está pasando, cómo me he visto, qué cosas creo que están funcionando bien, qué creo que no han funcionado demasiado bien, cómo podemos cambiar esto y sobre todo es un momento en el que hay que dar pie a que sea el papá el que reflexione sobre esa acción, que no seamos nosotros los que le estemos contando todo lo que ha sucedido, que lo hagan ellos, que lo hagan suyo, que lo pongan en sus palabras y que sean ellos mismos lo que digan, bueno, pues sí veo viable esta estrategia y la veo viable para aplicarla en este momento. Y también es importante hacerles ver que hay que intentar encontrar más de un momento al día para ponerlo en marcha, porque al final la repetición, como ha comentado Carolina, es lo que va a hacer que las cosas queden integradas y se entiendan bien. Entonces, bueno, pues es un poco ese momento de reflexión en el que ellos tienen que pensar qué es lo que quieren hacer durante la semana con esa actividad y cómo lo van a hacer. Ya tenemos todas las herramientas. Ya nos hemos leído todo lo que hay que leer y ahora vamos a empezar a hacerlo, pero ¿cómo sabemos que lo que estamos haciendo está bien hecho? ¿Quién me orienta a mí de si realmente he hecho un feedback adecuado? Si me he fijado en todo lo que me tengo que fijar en una rutina. Bueno, pues para eso hay herramientas ya que están disponibles, concretamente esta que os ponemos aquí la ha traducido el grupo de personas que estamos detrás de todo esto y está ya en castellano, son unos poquitos ítems que no son complicados que permiten un poco pues eso, que hagamos una auto evaluación de cómo lo estamos haciendo. También sesiones de equipo, análisis de casos donde nosotros podamos también en equipo poder compartir esas dudas también es un momento interesante para crecer, como profesional. Gracias. Y bueno, ya tenemos todas las herramientas o un montón de herramientas en nuestra mochila y decimos venga, vamos a hacerlo lo mejor que sabemos y resulta que las cosas no nos salen como esperamos o no llegamos al grado máximo en el que vemos que una familia ya casi ni nos necesita, que ya lo hace por sí sola. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que claro, cada familia igual que cada profesional está en un punto en cuanto a la intervención, también cada familia está en un punto diferente cuando llega atención temprana y eso lo tenemos que respetar. Tenemos que ser capaces de identificar dónde está esa familia, ¿vale? Si es una familia que bueno, que está presente y disponible pero ya está, que nos ve desde lejos, si es la familia que está ya involucrada y nos ve y participa, si es la que ya ha cogido riendas y ya lo pone en marcha y simplemente nosotros estamos sirviendo de apoyo o incluso es la que ya ya huela sola, ya camina sola y no nos necesita. Y luego tenemos pues la parte de las familias con las que nos cuesta enganchar, ¿vale? Por distintos motivos. Bueno, pues no hay que desanimarse, simplemente decir, bueno, pues vamos a poner todo lo que está de nuestra parte, nosotros vamos a caminar, vamos a seguir utilizando estas herramientas porque son útiles para todo el mundo y llegaremos donde la familia también nos deje llevar, ¿vale? Esto al final es un tándem, es un dúo. Entonces, bueno, yo puedo poner todo mi esfuerzo pero al final la otra parte pues también tiene que ir acompañando y dará hasta donde pueda. Y eso es un tránsito. Perdóname que es que se nos está yendo un poquito el tiempo y como queda todavía un poquito de presentación y quedan 15 minutos para finalizar, no sé si puede ir un pelín más rápido. Gracias. Vale, gracias, Sofía. Bueno, pues simplemente comentaros que pásame, claro, que eso que como importantísimo para conseguir que esas familias se nos impliquen aparte de todo lo que podamos poner nosotros establecer un escenario desde el primer momento. Es decir, que expliquemos muy bien a las familias cuando vienen atención temprana qué es lo que se espera de ellas, cómo funciona atención temprana y todo un poco lo que venimos contando. Y en esta situación concreta de crisis es importante y en algunos centros ya se está haciendo reuniones con todas las familias del centro donde se les explica en qué va a consistir la intervención en diferido y qué es lo que se espera de ellas, cuál es su participación en esta situación y de qué manera. También es muy importante el análisis de las rutinas si las analizamos bien y partimos de las prioridades y las fortalezas esto nos ayudará a conectar cuanto antes con esa familia y crear ese clima de confianza y por supuesto establecer una buena relación de colaboración y confianza fomentando lo que venimos comentando todo este tiempo. Y ya para concluir pues simplemente sabemos que esto es mucha información que lo mismo estáis atragantísimos con muchas de las cosas que os han comentado que nos agobiéis que esto es un proceso y que fruto del proceso vamos aprendiendo que ahora mismo nos toca parar reflexionar esperar y calmarnos y bueno pues deciros que aún hay un poquito más y es que nada pues llega la Semana Santa y nos toca endulzarnos un poquillo la vida y disfrutar con nuestras torrijas y las rosquillas de Semana Santa que muchísimas gracias por vuestra atención y nada que cualquier duda aquí estamos muchísimas gracias muchísimas gracias Carmen imagino que me veis ahora a mí si queréis quitar ya la presentación vale bueno pues agradecer mucho que hayáis estado ahí atentos a la presentación que hemos preparado y yo agradezco en concreto a mis dos compañeras que se hayan animado a poner voz que personalmente lo agradezco muchísimo en no ser siempre la que habla sino que seamos todas voy a intentar un poco dar respuesta a las preguntas que han ido surgiendo en el chat de acuerdo la primera que había era que cómo podemos trabajar a nivel todo esto dentro de una sala de fisioterapia bueno yo creo que si en algo hemos sido nosotros expertos desde que empezamos a hablar de las rutinas y de la importancia de los contextos es que muchos hemos trabajado dentro de las salas lo que se trata es de trabajar con los entornos no tanto en los entornos esto también lo hemos hablado muchas veces en una sala lo que decíamos desde el minuto cero que entra una familia yo puedo estar preguntándole y hablando y comentando y con todos los recursos que os hemos dado hoy pensando en las rutinas de acuerdo entonces yo creo que el contexto no es una limitación más allá de nuestra limitación a veces de pensar así otra pregunta que hacían era que se entendía que la colaboración con las familias englobaba a todos los profesionales por supuesto esto no estamos hablando de que lo haga solo un profesional no todos desde el psicólogo el director el que hace psicomotricidad el que tiene el rol de trabajador social el fisio todos porque somos un equipo y acordaos que el que colabora con la familia no es una persona sola que está ahí no son todas las personas que pueden apoyar el aprendizaje del niño ahora eso sí teniendo objetivos funcionales el niño es uno nosotros somos un equipo que tenemos que pensar en un niño en un objetivo funcional esta semana que viene lo vamos a ver muy bien pero eso de que solamente habla uno con la familia eso no no tiene ningún sentido tenemos que hablar los que estamos haciendo el trabajo y la sesión con ellos otra de las preguntas que hacéis que queríais el feedback importantísimo por supuesto el feedback es muy importante pero es igual de importante empezar por una buena observación o sea yo creo que no puedo dar un feedback si no he observado de que voy a dar un feedback si no he hecho reflexionar a la familia esto muchas veces nos ha pasado hemos dado nuestro feedback y nosotros no lo sabemos muy bien pero si la familia no entiende lo que está pasando volverá a reproducir lo que hacía siempre y esto no es lo que hace allá muchas veces en la intervención claro que hemos dado siempre vamos yo creo que todos feedback a la familia de las cosas pero como ellos no observaban y no reflexionaban al final volvían a reproducir lo mismo ¿de acuerdo? entonces el feedback importante sí pero con todos los previos todo es igual de importante otra de las preguntas que hacéis también bueno como estábamos haciendo las videollamadas ya alguna ha contestado se puede utilizar por supuesto un número sabéis que secreto un número oculto que nos salga y las plataformas que estáis usando mucho también habéis vuelto a preguntar el tema de si hay alguna protección de datos claro la protección de datos tiene que estar pero yo creo que es del minuto cero que ya entraron por nuestro centro esto es muy importante y ahora el otro día lo comentábamos y también o lo pondremos otra vez muchos centros ya hemos elaborado un documento específico para esto de la teleintervención porque sabemos que las aplicaciones ayer salió incluso una nota en prensa si los padres no autorizan o las personas no autorizamos nuestras imágenes en Zoom no pueden aparecer entonces mucho cuidado con esto que es un tema importante al aviso de que las entidades deberían de ponernos recursos no solo ahora totalmente de acuerdo yo creo que en el siglo en que vivimos no tiene sentido que pensemos más en comprar en atención temprana una camilla o unas escaleras para que niños suben y bajan en nuestro centro en lugar de pensar que los profesionales tengamos acceso para comunicarnos con las familias y poder estar dentro de sus rutinas entonces esto totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando y con la atención temprana otra de las preguntas que tengo aquí bueno qué pasa si hemos hecho la acogida pero todavía no hemos hecho la evaluación funcional yo creo que hoy en la parte que ha trabajado Carmen lo habéis visto perfectamente desde los padres que no tienen acceso a las plataformas pero es raro que no puedan hacer una foto nos puedan hablar o nos lo puedan enviar un vídeo a través aunque sea de WeTransfer que es gratis y que se puede utilizar si el correo electrónico no tiene tanto peso para poder enviaros estas aplicaciones si tiene mucho peso y no lo puede enviar a través de las aplicaciones dicen también a veces que hay ocasiones en que la familia se puede sentir juzgada o que parezca que les juzgamos ¿cómo podemos evitarlo? bueno igual yo creo que eso se ha dado respuesta hoy se evita cuando sabemos respetar el respeto sabéis que la definición no es decir que sí a todo es escuchar lo primero es escuchar y cuando escuchamos es cuando nos damos cuenta que entienden ellos y así no se van a sentir juzgadas esto es muy importante yo siempre os lo he contado a muchos que si una familia lo que ha dicho por ejemplo Carmen si una familia yo me di cuenta que van descalzos pues lo que no voy a hacer es decirle que se pongan los zapatos y que en el sofá no se salta ¿no? yo primero tendré que saber lo que ellos piensan porque si no estoy en contra de sus principios otra cosa por supuesto es decirles aquello que ponga en riesgo la salud del niño eso sí que hay que tener cuidado que siempre hay que decirlo y sería ese feedback que ha comentado Carmen de proteger al niño y bueno yo creo que en general estoy repasando simplemente todas las preguntas ¿qué pasa cuando el niño tiene un desarrollo funcional? pues exactamente o sea si tiene un desarrollo funcional y está acorde con su edad la primera pregunta que nos tenemos plantear es ¿qué hacen atención temprana? se entiende que si están atención temprana es porque hay un riesgo de desarrollo o hay algo cuando hay un riesgo aunque sea pequeño del lenguaje pues donde mejor que en cualquier rutina que poder practicar el lenguaje entonces yo creo que lo importante volvemos una vez más es entender que el lenguaje se puede trabajar desde que el niño se levanta hasta que se acuesta un montón de veces entonces yo creo que esto es es importante bueno habláis también de un caso en concreto de un chico que ha sido diagnosticado con TEL y que la madre acaba de diagnosticarle un cáncer y cómo podemos hacer pues para que sea lo menos intrusivo nosotros también tenemos un caso así de un niño con autismo decir que estamos ahí en qué les podemos ayudar yo creo que ya os lo comenté que incluso la consellería en Valencia nos ha dicho que les demos un teléfono porque si esa madre necesita un apoyo para el cuidado yo os digo simplemente cuidar de sus hijos tienen un teléfono de la entidad que estamos 24 horas no todos pero una persona lo tiene para cualquier emergencia que pueda surgir podéis tener un padre con un niño que tiene un respirador y que a lo mejor ahora está solo y de momento necesita un apoyo más allá o lo que decís una madre con cáncer que una madre también que puede un padre pasar el coronavirus y está con su niño solo en casa ¿qué hacemos? pues tenemos no irnos nosotros a cuidar del niño pero comunicar esto a la administración yo creo que es importante que lo tengan ahí y a ver que sigáis haciendo un montón de preguntas yo quiero ir rápido bueno pues decir que os parece complicado compaginar esto con la facturación en los centros en la administración muchas entidades lo estamos haciendo desde hace ya os digo muchos años no solamente la teleintervención o sea lo que es la atención temprana en entornos naturales yo creo que no es difícil la administración lo que creo que quiere ver es que estamos haciendo intervención que lo hagamos con calidad por supuesto eso sí pero que podamos hacer una intervención de atención directa y no directa y si algo me conozco un poco es las comunidades autónomas ya lo digo siempre son 17 comunidades autónomas cada una con una normativa al principio cada comunidad decía que era imposible y os aseguro que conozco entidades de todas las comunidades autónomas con sus características con sus peculiaridades y en todas hay alguna entidad que lo están haciendo y la administración no les ha dicho nada yo os digo la administración lo que quiere es que lo hagamos con calidad y lo podamos justificar nosotros lo justificamos hasta si quieren día a día como le mandamos un mensaje a los padres dónde están si llaman al centro o vienen al centro yo tengo el calendario dónde pueden localizar en qué casa qué compañero ver la hoja de visitas que ha hecho el compañero y que además le llega por móvil a los padres hoy en día estamos muy localizados todos o sea yo no creo que eso sea complejo si no apoyan los desplazamientos que alguno preguntáis pues lo que os decía si la entidad no apoya el desplazamiento se puede hacer desde un centro y ahora estamos aprendiendo que hasta desde nuestra casa se puede hacer por supuesto nunca va a ser equiparable pero hay muchas maneras con la familia cuando vienen al centro de probar un feedback de probar y de mostrar cosas con ellos yo creo Sofía que es importante ceñirnos en el tiempo hay más preguntas y lo bueno es que vamos a poder seguir hablando sabéis que el chat se recoge todo y la próxima semana pues así podemos seguir compartiendo el documento del que se hablaba estamos a machas forzadas para poder acabarlo cuanto antes esperemos que entre Torrija y Torrija lo acabemos y sabéis que mucha de la información está colgada lo que os ha comentado también mis compañeros igual que hablamos de empoderar y capacitar a las familias creo que también nosotros nos tenemos que empoderar y empoderarnos es saber dónde buscar los recursos si todos entramos a las páginas web que os hemos dado está todo y lo que decíamos en español desde ayer ya incluso se han colgado muchos materiales nuevos en español que gracias a IPI se fueron haciendo y se fueron trabajando entonces creo que también tenemos que sentir empoderados sentirnos como profesionales y yo os animo a eso porque la ciencia avanza y las formaciones se pararán o acabarán pero nuestras prácticas creo que se merecen que siempre estemos actualizados muchísimas gracias y Sofía imagino que querrás acabar tú bueno te iba a dejar acabar Marga pero nada desde plena inclusión de verdad daros enormemente las gracias a todo el equipo de expertas en atención temprana centradas que como ha dicho Marga al principio son más de 20 personas las que están aquí ayudándonos en la formación en esta formación sobre intervención al igual que están traduciendo buscando información para la elaboración de esta guía y muy especialmente hoy a Paola que está aquí detrás del ordenador no la habéis visto pero está haciendo posible que todo esto funcione a Miriam, Carmen, Carolina y a Marga por haberos propuesto hoy para esta teleinformación nos vemos el próximo miércoles y desearos a todas y todos una buena semana santa que descanséis y que estéis todos bien así que si os parece nos conectamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana muchas gracias a todas gracias